Nosotros hemos rechazado por insuficiente y esto tiene que ver con que el fundamento base es de que el ofrecimiento es del año 23, de diciembre del año 23, con la inflación ahora de febrero y marzo que han sido tres meses totalmente licuados. Y el otro tema es que venimos ratificando el pedido de un 40% para asociar la parité del año 23 y un 70% para iniciar la paritaria del año 24. Pero intermedio ha ocurrido esta contrapropuesta, la cual la declaramos insuficiente y creemos que se tiene que abrir paritaria del año 44 con la inflación del mes de febrero. Godoy, ¿cómo está la situación de la intersindical, ya que UDA y en este caso su gremio de Zuteca vienen firmando disidencia con una postura muy crítica a la de los otros gremios? Está mal en el sentido que nos hemos retirado el intersindical de aquellos días que firmaron un acuerdo salarial donde Sadov firmó virtualmente desde Buenos Aires desde un festejo gremial nacional y esto significó una operación también de gobierno a donde se empatan una posición de los cinco sindicatos que directamente optamos con el gremio de UDA hacer un frente gremial propio que es el que estamos planteando esto, que la canasta familiar sea la base del cargo testigo que en este momento son 600.000 pesos y queremos un salario mínimo de 700.000. ¿Van a plantear medidas de fuerza ya que dentro de poco comienza el ciclo lectivo? Sí, eso es lo que hemos dejado ahí fijado porque vienen corriendo las fechas de inicio o no en función de las medidas que estamos presentando ahora los docentes pero yo creo que esto, solo nomás desde el nivel nacional que ya están llegando a la paritaria de nación va a salir una medida que tiene que ver con las centrales nuestras tanto los gremios nacionales como también así la propia CTA. Así que bueno, nosotros ya hemos dejado ahí planteado que si no hay un acuerdo salarial 2024 no habrá inicio de clases para nosotros.